Muy bien, se comienza por agarrar un mechón de cabello y dividirlo en tres. El mechón del lado derecho se pasa por arriba del medio y luego el de izquierda se pasa por abajo de estos dos. Y así continúas y después del primer nudo, como se podría decir, se agarra cabello de ambos lados de la cabeza, como se muestra en el video. Y así continúas hasta que termines, como se muestra en el video. ¡Gracias!